Juan Carlos Gornaceli, Iñoro Elías, Nobreza y Servicio Hay muchas veces el dolor ha dejado mi alma herida pero soy valiente y tengo que seguir han jugado con mis sentimientos pero algún día voy a conseguir la persona que mire las cosas bellas que tengo en el corazón Señor tú tú sabes que he entregado todo por ser feliz muéstrame un camino donde no tenga que volver a sufrir tú sabes que en mi alma no hay espacio para guardar rencor busco un amor bueno que no juegue más con mi corazón y esta vez quiero olvidarme de tantos malos recuerdos voy a levantar mi frente volver y empezar de nuevo Señor tú sabes que he entregado todo por ser feliz muéstrame un camino donde no tenga que volver a sufrir tú sabes que en mi alma no hay espacio para guardar rencor busco un amor bueno que no juegue más con mi corazón Julio Bernal y Joaquín Esquivel gracias por su amor Sergio Martínez y Leo Tous Báilenlo para mis hermanitas Mónica, Milena y Vivian cuídeme a Julia Mauricio cuando llegue a ti un amor que te ha brindado ternura y que te llena de te amo sin mentir no lastimes ese sentimiento porque te puedes arrepentir solamente en tu conciencia vivirás atormentado por tu error y mira que más bello contar con alguien para compartir los triunfos, las penas que en la vida siempre van a venir que cuando te beses sientas que en verdad es felicidad que al decirte quiero sientas ganas de amarle más y más y esta vez quiero olvidarme de tantos malos recuerdos voy a levantar mi frente, volver y empezar de nuevo Señor tú que sabes que he entregado todo por ser feliz muéstrame un camino donde no tenga que volver a sufrir tú sabes que en mi alma no hay espacio para guardar rencor busco un amor bueno que no juegue más con mi corazón Señor tú que sabes que he entregado todo por ser feliz muéstrame un camino donde no tenga que volver a sufrir tú sabes que en mi alma no hay espacio para guardar rencor